Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo del tercer episodio del máximo de adelantamientos en Project Cars contra Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a jugar hoy en Le Mans, circuito de las 24 horas, con 45 pilotos, que es el máximo permitido por el juego en este circuito, con los coches de LMP1. Bueno, primero el intento para Ricky Rex, empezar ya, y después en la siguiente vuelta pues hago el intento mío, como siempre, y a ver quién es que le ha adelantado a ser. Como siempre ya sabéis que espero que os guste el vídeo, dejar like si es así, que ayuda muchísimo con el canal y con esta serie, y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. El rojo salió como el loco, el rosa este. Sí, no sé qué le pasa. Vale, aquí tenemos la línea de meta ya. Y ya los cuantitos. También decir que se han puesto los daños, así que... Con el LMP1 no hay tanto problema como con el formula, pero... Hay que ir con cuidado. Me han intentado matar por detrás. Vale, primera recta del circuito ya es metido. Nooo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, después de ese espectáculo final. Bueno, así que esa es la posición a superar por mi... El siguiente intento. A ver cuando se cargue... Vamos allá. Vale. 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 El azul es imbécil, ¿no? De remate No tenía nadie delante, tío El chiste que es que yo también soy azul El rojo ni caía mal, ¿eh? Al principio estaba pensando, ese rojo de derecha, ese estaba en un mal sitio, ¿eh? Te lo juro, ese va a acabar mal Apenas ha tocado el volante, ¿sabes? ¿Pasa que gira tanto esto? Joder, no es difícil la carrera Bueno, 22 Lo malo es que yo ya he gastado mis dos intentos, ¿no? Siendo legales No me pillo, ¿eh? Pújale, hombre Aparte Me ha derrapado el coche y se pone a frenar más, pues bueno Tienes un poco de Parker Tienes un poco de Kerry ¿Es el final o el aster? Mejor no tocarlo, sí De verdad es como me la pegué yo, ¿no? Cuarta obra Era legal, pasa que si me golpea y no puedo girar, no es mi culpa Pues nada, tu segundo intento, ¿no? ¿Todo? Ya que he hecho yo dos Oh, vale Qué remedio me queda Hombre, tienes la oportunidad de... De engarte De los que te han hecho trompo Otra vez el rosa ahí delante, tío Qué pesado, ¿no? Es el que sale como un psicópata Estos costos son para lanzamisiles, ¿eh? Los lanzamisiles Música Siento. Es que eres acolado, Freyas, ¿no? No, es que te lo pongo. A la vez que nada, pues con la ciro para la derecha. Siento que no hay noche. ¿Qué pasa con el coche, tío? Qué cabreando, eh, este coche. ¿Qué pasa con el coche, tío? 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 ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con el coche? ¿Qué pasa con el coche, tío? ¿Qué pasa con el coche, tío? ¿Qué pasa con el coche?